¡Hola a todos! ¡Muy buenas! Aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos aquí en un vídeo donde vamos, bueno, voy a decir alguna que otra noticia, ¿vale? Bueno, como ya sabréis, ayer fue el Nintendo Direct, ¿vale? Un Nintendo Direct que se, la verdad es que se anunció con poco tiempo y tal, pero bueno, obviamente eso ya sabréis de sobra, ¿vale? Y entre muchos juegos anunciaron una expansión para el Hyrule Warriors Age of Calamity, perdón, y una de las cosas más importantes que anunciaron en ese Direct, al menos para mí, bueno, para mí fue lo mejor, XD, pero fue el Skyward Sword HD para la Nintendo Switch, que si no recuerdo mal va a salir el 16 de Julio. Como haya acertado también el día, si es que soy un pro, ¿eh, chavales? ¡Nombres de bromas! Como haya acertado también el día, si es que soy un pro, ¿eh, chavales? ¡Nombres de bromas! Pero una de las noticias malas es que se ha dicho, bueno, a ver, bueno, sí, se ha dicho que la secuela de Breath of the Wild 2 todavía está en desarrollo y que durante este año se dirán alguna que otra noticia. ¿Qué significa esto? Vale, esto simplemente significa que probablemente Breath of the Wild 2, por mucho que duela, ¿vale? Pero es a fin, Breath of the Wild 2, uy, perdón, que me voy de cámara, Breath of the Wild 2 probablemente salga para el año que viene, es decir, para 2022, ¿vale? Duele mucho, pero bueno, a ver, hay gente que dice y piensa, así un poco en rumor, que puede llegar a salir en navidades de este, en estas navidades, que vienen dentro de un mogollón de tiempo, obviamente. No voy a negar que no, porque obviamente eso no se sabe, pero probablemente yo lo que pienso es que va a ser para 2022, ¿vale? Lo que sí que estoy segurísimo y que, a ver, no os voy a asegurar, ¿vale? Pero al menos en mi opinión yo creo que sí o sí lo que creo que va a salir es otro tráiler, un teaser o algo, pero algo va a salir, algo relacionado con la secuela estoy segurísimo de que va a salir. Eso, por mi parte, tenerlo claro, ¿vale? Mi opinión sobre Nintendo Direct en general es que ha sido increíble, ha estado bastante bien, Splatoon 3, que eso sí que no me lo esperaba, bueno, yo ni nadie, yo creo. Lo de Fall Guys sí que me lo esperaba y un montón de juegos más que también son muy buenos, bueno, los personajes de Xen, bueno, un personaje, bueno, y otro en la última, pero bueno, yo no soy muy metido en Xenoblade, aunque sí que voy a jugar el Xenoblade Chronicles 2, creo que es, no sé, a lo mejor la he cagado, ¿vale? Pero es que ya os digo, no tengo ni idea de Xenoblade y quiero jugarlo lo antes posible en Nintendo Switch porque soy consciente de que es una muy buena saga, ¿vale? Así que bueno, pues eso. Así que nada, en Breath of the Wild 2 ya sabéis que obviamente ya se han hecho en YouTube, pero vamos, mogollones de teorías, ¿no? y estoy segurísimo de que, bueno, estoy segurísimo de cuando salga Skyward Sword lo tendremos en el canal, ¿vale? Por supuestísimo, obviamente, haré, bueno, no sé si podría hacer un unboxing, supongo que sí, y obviamente un montón de intentar hacer gameplays también o lo que sea, ¿vale? Sobre Breath of the Wild 2 mi opinión es esa, ¿vale? Que probablemente salga para el año que viene y nada, espero... Pero bueno, la cosa es que estoy segurísimo, y esto es lo, es que estoy segurísimo, que Breath of the Wild 2 va a hacer un juegazo porque no sé cuánto tiempo llevan ya en desarrollo, se anunció el trailer, bueno, no tengo ni idea de cuándo se anunció el trailer pero sé que ya lleva bastante tiempo y que probablemente estén haciendo un juegazo increíble y que estoy seguro de que probablemente siempre es muy difícil, ¿no?, que una secuela venza al original, digamos, porque es como que el original se queda como lo mítico, como lo legendario, ¿no?, por así decirlo y es muy difícil que luego una secuela la supere, pero yo creo que esta vez puede superar a Breath of the Wild, Breath of the Wild 2 puede superar a su original, a Breath of the Wild y si no lo supera, al menos lo empata, ¿vale? Esto último, la verdad es que ha venido un poco por ganas Así que nada, gente, espero que os haya gustado este vídeo, si es así, ponedme en los comentarios que creéis vosotros de mi opinión y de vuestras opiniones y ahora os voy a poner por aquí, o sea, ahora, ¿vale?, os voy a poner el trailer de Breath of the Wild 2, ¿vale?, para que, bueno, estoy segurísimo de que todas las habéis visto ya pero es un poquito más para completar más el vídeo, ¿vale?, así que nada, espero que os haya gustado mis opiniones, ¿vale?, sobre este Nintendo Direct ya sabéis que yo estoy super hypeado, bueno, os voy a decir un secreto y es que estoy super hypeado por las cosas de Zelda, en verdad porque todo lo demás me ha importado poco, porque primero es más Bros no lo tengo y después un 3 lo tendré, pero pues eso Ustedes me entendéis, ¿no? Entonces nada, gente, si os ha gustado este vídeo, pedale un buen like, que es totalmente gratis y que, por cierto, os pondré una imagen, ¿vale?, porque hay muchas personas que ven mis vídeos y no se suscriben así que si has llegado hasta aquí y ya has visto más de un vídeo mío y eso significa que te gusta mi canal, pues, puedes darle al botón rojo al de suscribirte, que es totalmente gratis y nada, nos vemos en un próximo vídeo, voy a poner ahora ese trailer por aquí para que, digamos, que entremos en el tema, ¿no?, así que nada, nos vemos hasta la próxima y... ¡Adiós! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no.